Bien, bien. La verdad es que desde la vuelta al trabajo la gente ha estado muy comprometida, ha trabajado sensacional y tenemos buenas vibraciones y confianza para intentar empezar el año de manera buena, de manera positiva. Sabemos que tenemos un partido dificilísimo, complicadísimo. El Guadalajara es un campo muy, muy, muy complicado. Ellos, de hecho, solo han perdido dos partidos como local y un equipo muy, muy bien trabajado, muy disciplinado, un equipo muy, muy comprometido y un equipo que está haciendo una campaña magnífica. ¿Defendéis el liderazgo de eso? ¿Es bueno o no? Bueno, nosotros no tenemos ese pensamiento. Nosotros afrontamos el partido única y exclusivamente pensando en los tres puntos y pensando que esto es muy largo y que acaba de comenzar. Por lo tanto, lo del liderato es anecdótico. Hemos disfrutado de ello, sobre todo los aficionados, hasta la fecha y, bueno, pues intentar ir partido a partido. Esa es nuestra filosofía y ese es nuestro pensamiento. Bueno, esperemos que haya sido positivo en el sentido de que, bueno, pues ha habido tiempo para recargar energías, para ser un descanso general para todos los equipos. A unos les afectará más que a otros, pero está claro que, bueno, si lo vemos desde el punto de vista nuestro, pues quizá no nos hubiese gustado que hubiese habido parón, pero el parón está ahí, el calendario está ahí y nosotros intentamos que afecte lo menos posible y que el equipo vuelva a tener las mismas sensaciones en este inicio del 2012. Sí, indudablemente, siempre enfrentarse al equipo líder o al equipo que está en la zona alta de ascenso, pues lógicamente eso es una motivación extra para cualquier equipo y el Guadalajara no va a ser una excepción. Ellos, no obstante, son un equipo que afrontan todos los partidos como local con un nivel alto de intensidad, de compromiso y no ha sido fácil para ningún rival de los que han pasado esta temporada por el campo del Guadalajara. Bueno, nunca sabemos los pronósticos en fútbol, se pueden hacer todo tipo de pronósticos y luego sorprendernos todos, incluidos los propios protagonistas, por lo tanto, no sabemos, lo que sí que está claro es que va a ser un partido muy difícil porque es un equipo incómodo, un equipo que defiende bien, un equipo que tiene un fútbol muy claro, pero lo que hace lo hace a la perfección y sabe sacar mucho partido y mucho provecho de su fútbol. Bueno, está claro que hay muchas posibilidades de que muchos de los futbolistas estén en el equipo inicial del próximo sábado, puede haber alguna introducción en el once porque, bueno, hay jugadores que están trabajando bien y que, lógicamente, están con muchas ganas, pero, bueno, lo lógico es intentar mantener el equipo que lo está haciendo bien en las últimas jornadas. ¿El cambio obligado? Sí, bueno, ese lo sabemos, el cambio obligado de Ángeles, todos lo sabemos y no vamos a poder contar con él este fin de semana, ¿no? Esperemos que pronto podamos contar con él y que, bueno, ya está trabajando, no con el grupo, pero yo creo que a partir de la semana que viene ya posiblemente esté trabajando con el grupo. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, son estilos muy distintos. A nosotros muchas veces se nos ha puesto la etiqueta de equipo que juega un fútbol directo, y, bueno, lo he visto por ahí, incluso en tertulias y comentarios, ¿no? El Elche es un equipo muy intenso, un equipo, pero entonces se confunde. Aquí muchas veces se relaciona a un equipo lento, un equipo que tarda muchísimo en las transiciones y que hace un fútbol pausado, lento, con el buen trato del balón y con el buen fútbol, y los equipos dinámicos y los equipos intensos, pues se les pone la etiqueta de equipos que hacen un fútbol directo. No, para nada. Nosotros somos un equipo que intentamos adaptarnos a cualquier tipo de situaciones y somos un equipo que sabe jugar a fútbol y tiene momentos muy buenos. Y sabe también cómo tiene que adaptarse a diferentes escenarios y a diferentes rivales. ¿Cómo ves a Linares? Bien, bien. Linares lleva ya mucho tiempo trabajando con el grupo. Lo que ocurre es que, bueno, pues hay compañeros suyos que están participando más que él y que lo están haciendo bien. Y, lógicamente, cuando hay compañeros que lo están haciendo bien, pues tiene más complicado o un poquito más difícil entrar en el equipo. Pero está trabajando bien, como el resto de los compañeros. Todos tienen unas ganas enormes de participar y de ayudar al equipo. Y, bueno, yo siempre les digo, la liga es muy larga. Al final, todos van a tener oportunidades. Todos van a poder participar porque el equipo nos va a necesitar. Sí, no hay diferencias para nada. Y, bueno, nosotros, de hecho, lo hemos comentado, aquí tienes dos resultados malos y te vas al sexto o séptimo puesto. Por lo tanto, ahora mismo, como yo decía, después del partido al Corcón, estamos muy felices, muy contentos por la trayectoria y por los resultados. Y, bueno, bienvenido sea al estar en lo más alto, pero, bueno, eso no nos tiene que obsesionar para nada porque esto es una liga muy regular, es una carrera de fondo y de aquí al final del campeonato queda muchísimo. Sí, ya lo lleva haciendo prácticamente, vamos, desde que estoy aquí se ha hecho cada año y supongo que anteriormente también y la verdad que son momentos muy emotivos que donde, bueno, por unos minutos nos sentimos afortunados y nos sentimos rey magos, ¿no?, de darle esa alegría, esa felicidad a niños que, desgraciadamente, en estas fechas tan entrañables pues están hospitalizados y están pasándolo mal, tanto ellos como los padres y familiares. Y la verdad que es un acto muy bonito. No, bueno, estaban muy sorprendidos, ellos en estos momentos, ¿qué están pasando? Se conforman con muy poco, eso es lo maravilloso de los niños, ¿no? Los niños no demandan, como los adultos, cosas tan difíciles. Bueno, nosotros estamos trabajando por las necesidades que tiene el equipo y, bueno, no es cuestión de pedir. Aquí son necesidades del club, del equipo y, lógicamente, pues estamos trabajando en ello. Veremos a ver si finalmente hay una incorporación de un jugador que nos pueda ayudar. No tengo, bueno, eso de joven o veterano. Yo quiero, como todos los entrenadores, un jugador que se adapte sobre todo al grupo, en primer lugar, al vestuario que tenemos, que tenemos un vestuario maravilloso y, bueno, a partir de ahí, si es un buen futbolista, pues, lógicamente, la edad es lo menos importante. Nosotros tenemos jugadores jóvenes que están dando un buen rendimiento y jugadores veteranos como Pelegrín, que está dando un rendimiento fantástico. Por lo tanto, lo de la edad no, vamos, en mi caso, yo no miro el carnet de identidad para incorporar a un jugador. Sobre todo que sea profesional, que sea serio y que venga comprometido con el objetivo que tiene el equipo. Nada más. No, no, no está decidido. ¿Y eso es que será más sencillo este año que otro, por la condición de ver a Elche allá arriba? ¿Tomando ese equipo con los mejores será más bonito hoy en día o con su partido? Sí, indudablemente Elche ahora mismo es un equipo que las últimas dos temporadas anteriores, pues, ha estado entre los mejores. En estos momentos estamos en la zona alta y eso siempre es más atractivo para cualquier jugador, ¿no? Que si estás en la zona baja. Pero, bueno, al final se tienen que reunir una serie de condiciones que el jugador nos guste y que luego a nivel económico, pues, el club también tenga argumentos y tenga posibilidad de hacer ese esfuerzo. Muchísima importancia, muchísima. Yo siempre el inicio del campeonato, el inicio, en este caso, del año, después de este descanso es primordial, es fundamental. Pero, bueno, de esta manera yo creo que pensamos todos los equipos, de empezar de manera eficiente, de manera positiva. Y, bueno, estoy insistiendo muchísimo en el día a día para que así sea. Pero, bueno, esto luego es fútbol y todos sabemos que en segunda división cualquier rival te puede plantar cara y te puede ganar. Por lo tanto, va a ser un partido, como he dicho anteriormente, muy complicado, muy difícil, muy competido. Y vamos a ver si nosotros podemos mostrar la mejor cara y sacar un buen resultado. ¿Qué te parece la nueva comisión deportiva que ha preparado el presidente? Bueno, yo ayer estuve reunido con el presidente y, bueno, no es la primera vez. Ayer estuvimos comiendo, anteriormente nos hemos reunido en su despacho, en el despacho del director general, del director deportivo. Y, bueno, ayer estuvimos comiendo y él me pidió mi opinión al respecto, ¿no?, de la incorporación de una persona, concretamente de Jesús de Huerta, que me parece un magnífico profesional y, bueno, yo tengo muy buena relación con él. Pero yo le comenté que en estos momentos considero que no es el mejor momento para que se haga eso. Está claro que si finalmente viene, pues, lógicamente, vendrá con las mejores intenciones, con intentar poner su granito de arena. Pero yo, personalmente, le trasladé al presidente que creo que no es el mejor momento porque ahora hay que estar centrado en el equipo. Ahora los protagonistas no son ni Francisco Martínez, ni Jesús de Huerta, ni Pepe Bordalá. Los protagonistas son el equipo, la situación del equipo y en eso es lo que tenemos que centrarnos. Ahora mismo el resto no es, creo que no es importante. ¿Y qué puede afectar eso al equipo? ¿Por qué crees que no es importante? Creo que no es un buen momento puesto que ahora mismo estamos en un momento muy importante de la competición porque las cosas se están haciendo de manera muy eficaz, muy buena y hay que, de alguna manera, fortalecer lo que tenemos. Eso es mi opinión. Y vuelvo a insistir que si finalmente Jesús de Huerta viene, pues, lógicamente, será bien recibido. Yo, como he dicho, tengo una magnífica relación y, bueno, supongo que vendrá a intentar sumar y intentar trabajar. Pero vuelvo a insistir, yo, a mí, cuando me piden mi opinión, pues, lógicamente, yo la doy y esa es mi opinión en estos momentos. Bueno, pues, eso puede provocar, cada uno lo puede interpretar de diferente manera, pero, bueno, hay que respetar el trabajo que se está haciendo, hay que reforzar la figura de Paco Martínez y creo que con la entrada, no de Jesús, de cualquier otra persona, pues, lógicamente, estamos poniendo en tela de juicio la figura de Paco Martínez y Paco Martínez, lo dije hace unas semanas, está haciendo un trabajo fabuloso y hay que reconocerlo y hay que apoyarlo y hay que apoyar al equipo y hay que estar, como he dicho, pendientes del equipo. Vuelvo a insistir, los protagonistas son los jugadores y pensar en el día a día, pensar que tenemos una segunda vuelta dificilísima, que tenemos mucho camino por recorrer y que esto no va a ser un camino de rosas, pero, bueno, que vuelvo a insistir, que son opiniones y, lógicamente, yo las doy. Al final, la decisión la toma el club, la toma el presidente o el consejo. Lógicamente, yo soy un entrenador, yo entreno y, bueno, única y exclusivamente, pero mi opinión es esa, únicamente. Sí, pues, posiblemente ese va a ser el horario. No está confirmado, pero posiblemente sea el horario que nos interesa a ambos, porque, bueno, es un partido, yo creo que interesante, sobre todo contra un gran rival, un equipo de Champions, un equipo importante de la Bundesliga y que, bueno, pues, esos partidos yo creo que son positivos. Yo, siempre que hemos podido y que el equipo lo hemos tenido bien y que no hemos tenido grandes problemas a nivel físico, pues, viene bien, sobre todo para jugadores que participan menos, porque es un equipo que te va a exigir mucho, porque, vuelvo a insistir, es un equipo de primer nivel. Sí, como un amistoso, no como un entrenamiento, un amistoso, lógicamente, un partido amistoso donde, lógicamente, tiene ejemplar, son jugadores de primer nivel, como he dicho, y tiene ejemplar, y yo creo que viene bien en nuestro campo, no tenemos que trasladarnos, yo creo que viene bien, y sobre todo para jugadores que han participado menos, que aprovecharemos para que jueguen más minutos y para que vayan cogiendo ese ritmo, que desgraciadamente no pueden tener en el día a día porque están participando menos.